De hecho hemos platicado mucho con Joaquín, con Calvillo, hay una que otra con Amando también y ahorita de momento quizás por lo de las zonas solo enfrentaría a Calvillo y Amando de hecho el partido anterior fue contra el equipo de Calvillo ahí platicamos al principio y al final del partido nos tomamos una foto y todo y creo que dentro de dos fechas también nos vamos a cruzar con el equipo de Amando y ya volvió a jugar y ahí hemos estado platicando un poco tratando de conocer más sobre la liga sobre cómo se mueve todo y la verdad que platicar con ellos me ha hecho bien porque me explican un poco de cómo se mueve todo, cómo son las cosas y así poder adaptarme lo más rápido posible Mira Jairo, bueno aquí estamos aquí, somos consumidores de fútbol de todos lados pero creo que al aficionado salvadoreño tal vez le cuesta entender qué nivel tiene la USL porque sí como vemos que hay jugadores de gran nivel y de muchas nacionalidades por ahí pero también de repente como la impresión de que como que ir allá es ir a matarla ya sabes cómo es la gente que tiene distintos puntos de vista entonces a mí me gustaría que tú pues le puedas explicar al público a qué intensidad, a qué ritmo se juega qué tan fuerte se entrena, un poco cómo es el estilo que tú estás viendo en los partidos que has tenido pues honestamente siendo sinceros creo que sí todos tenemos como una idea equivocada de lo que es la USL si bien sabemos es por decirlo así como una segunda en Estados Unidos porque o sea el primordial es MLS y todo el mundo dice ah si no es MLS no sirve va pero no honestamente para mí fue un choque de realidad desde que llegué en el sentido de que el trato, el cuido, instalaciones, la forma en cómo se maneja desde un principio todo cuando llegué es un choque de realidad porque honestamente no esperé todo lo que hasta ahora he ido viviendo he ido viendo y o sea para mí ha sido wow o sea ves un estatus de cómo se maneja el fútbol profesional en lo que te menciono en el trato del jugador y en las instalaciones y condiciones que te brindan entonces para mí realmente ha sido un cambio bastante drástico pues entrenamos similar en el sentido de horario verdad dos a tres horas máximo pero sí son un poco más alta la exigencia de hecho yo pues la dificultad de la altura porque en sprint hay mucha altura entonces el primer mes ha sido difícil en el sentido de adaptarme a lo físico porque te ahoga mucho por la altura entonces me ha costado un poco pero ahí voy entonces la verdad contento con esta oportunidad porque existe la posibilidad de que cada partido siempre hay gente viéndote de MLS o de otros lugares porque es lo que apunta a cada equipo verdad exportar a sus jugadores, hacerlos subir a primera y todo entonces la verdad en motivación, en condiciones y en el resto de cosas pues ha sido un avance bastante bueno para mi persona Jairo, ya poco a poco hemos visto que ya estás más acoplado, ya estás teniendo bastantes titularidades y el otro día tuviste un momento emocionante porque hizo una asistencia en tiempo de, en el alargue ya ¿no? Sí, como te mencionaba, es una liga muy competitiva porque no sé si pudieron ver el resumen o algo en el primer tiempo íbamos 3-0, en el segundo tiempo nos empatan, nos meten el cuarto y íbamos perdiendo 4-3 y o sea la intensidad del partido se mantiene y al final como decís una jugada de un tiro libre que cobro, pegan a barrera, logro el rebote, tiro al centro y logramos empatar claro, o sea, es un nivel bastante bueno porque no es que el equipo que vaya al último en la tabla no te va a dar pelea de verdad sí compiten la gran mayoría y tenías que estar concentrado porque como te digo, de un 3-0 íbamos perdiendo 4-3 y pues por suerte logramos empatar al final y pues en lo personal sí he tenido bastante oportunidad, estos últimos partidos he jugado 90 minutos el de ahora no sé de verdad si jugaría o no pero, pero sí he tenido mucha oportunidad, me ha costado un poco porque es un equipo que prácticamente los que están llevan dos años y medio más o menos jugando juntos, tienen muy clara su idea y sí es un poco diferente, hay momentos del partido en el cual no se domina tanto, no se tiene tanta posición sino que haces uno, dos, tres toques y luego buscas ser profundo, entonces me ha costado un poco pero ahí vamos Jairo, ¿estás jugando en tu posición como en la selección de atacante por izquierda o por derecha o te has movido del técnico y te ha puesto en otro lado? Pues honestamente el primer partido sí lo jugué de extremo, el primer tiempo, bueno el día que entré en mi debut jugué de extremo el siguiente partido jugué de media punta casi como un 10, luego en el último entré como media punta y terminé jugando como extremo la verdad que ha sido muy rotativo pero es por lo mismo, es porque por el estilo de juego del equipo no hay mucho, o sea los tres de arriba si podemos decirlo así no es que simplemente juegue de extremo sino que hay mucha movilidad, mucha rotación entre los tres de arriba entonces fijo, fijo la posición no le puedes llamar que esos extremos son 10, realmente quizás el único que puedes notar que sí se mantiene fijo en su posición es el 9 pero luego los tres de atrás pues mucha rotación Hola Jairo, te saluda Diego López Jairo, ¿por qué te costó tanto en Águila? Nunca te pude preguntar esto, ¿por qué te costó tanto en Águila destacar cuando venías de hacer grandes papeles en selección? Bueno, yo también creo que me cuestioné mucho eso, te soy honesto, la verdad no le encuentro una explicación yo lo único que puedo pensar es que quizás me costó un poco en el sentido de que es el lapso que estuve en Águila jugué mucho tiempo en selección, pasamos mucho tiempo en selección, cuando regresábamos, entrenábamos dos o tres días y Castillo siempre me decía, vas a entrar de cambio o algo porque no has entrenado con el grupo, no has venido viendo la idea del grupo entonces al final fue como que no pasé mayor tiempo conviviendo con el grupo, no pasé mayor tiempo compartiendo la idea del propio Castillo con el grupo y cuando entraba pues intentaba hacer lo mejor que pudiera Mira, y te sorprendió la salida de selección Te sorprendió la salida de Castillo de Águila Pues honestamente sí, porque si bien vemos resultados, no fue una temporada mala, o sea, llegamos a la final, se perdió la final por cosas del fútbol pero dentro de todo creo que trabajábamos bien, muy buen grupo, hizo un grupo competitivo, de hecho este torneo un buen grupo, creo que tenían que pelear durante el torneo y puedan llegar a la final y nada, yo creo que cuestiones del fútbol, como a veces la mayoría somos muy resultadistas y eso nos influye mucho a que siga o no una persona ¿Y cuántos años tenés Jairo? 28, a punto de cumplir 29, pero ahí vamos Sí, no, tiene, híjole, estás, que estás en el mejor momento de tu carrera o crees que todavía estás, todavía tenés espacio para crecer y mejorar Jairo? Mira, honestamente ha sido un año muy bueno, lo mencionaste al principio, aprovecharlo de la selección fue lo mejor que me ha pasado es sacarle el mayor provecho a eso, y ahorita mi mente o mi idea es pues sacarle provecho a estas condiciones al lugar en el que estoy ahora, aprender mucho más, sacarle el máximo a esta oportunidad y como desde un principio se me planteó o me dijeron que la idea de venir y estar acá ahorita sea la idea de subir un escalón más ¿no? que es intentar tocar MLS, intentar subir a MLS, obviamente en eso hay mucha competencia, hay mucho jugador bueno que ha pasado por filiales de los equipos de MLS y que quizás los mandan como a fogearse un poco más acá y tal vez adelante tener la idea de llamarlos así que hay una competencia muy buena pero sigo pensando en eso, que mi idea tiene que ser sobresalir, destacar, aprender, dar el máximo y en algún momento que sea lo más pronto posible poder intentar estar en un equipo de MLS Jairo y te lograste instalar allá con tu familia en Colorado o todavía no? Sí, 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 al principio complicado pues obvio no depende del equipo, no depende de uno, el tema de visas en la embajada es un rollo, es un tema aparte ¿verdad? entonces al principio estaba costando un poco con el tema de las visas de los niños, de mi esposa, pero gracias a Dios ya se resolvió todo, pues ya están acá, ya estoy un poco más tranquilo en ese sentido así que como dije al principio no hay excusas, ahora a trabajar, a dar el máximo y intentar lograr lo más que se pueda Jairo lo que se te dio bastante en la selección fue el gol, ¿crees que puede llegar también a ese nivel de estar marcando permanentemente en Colorado? Pues es la idea, honestamente te digo, el estilo de juego es muy diferente, pero el equipo en el que estoy pues genera muchas oportunidades entonces creo que sí va a ser un factor importante de mi persona estar siempre tratando de buscar el gol, estar cerca del área, estar siempre en la jugada final como bien mencionaste de momento, bueno, en el debut tuve la oportunidad de generar un pase a gol, luego del pase pues generé el penal y ellos me dieron la confianza como decir ok, se lo ganó ¿verdad? me dejaron patear, me pateé el penal, este último partido tuve una oportunidad, lastimosamente no la concreté pero luego la asistencia, entonces creo que sí va a existir mucho la posibilidad de poder estar anotando, va a depender de lo que te digo, no estar cerca de la jugada, pisar el área estar ahí y poder concretar cada vez que tenga la oportunidad, la verdad como te digo, quiero aprovechar, quiero sacarle provecho, no dejar pasar esta oportunidad porque, o sea, lo que mencionaba, ha costado tanto poder llegar hasta aquí, he sufrido tanto para poder tener esta oportunidad y creo que lo menos que puedo hacer es no valorarlo, verdad, y que llegar aquí ya, es decir, ya estoy aquí, ya no importa, o sea, no mi idea es forzarme, es trabajar, es dar el máximo, aprender y poder dar ese paso extra